En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al menos 500 habitantes de Buenavista Tomatlán y de la comunidad de La Ruana bloquearon los cuatro carriles de Libramiento Sur afuera de Casa de Gobierno en Morelia. Exigen la salida de los llamados grupos de autodefensa de su municipio y que se frene el éxodo forzado de pobladores de la zona. Armados con palos y machetes, reclamaron justicia y denunciaron que fueron despojados de todo su patrimonio. Los inconformes llegaron al periférico Paseo de la República a la altura de Casa de Gobierno entre las 10.30 y las 11.30 horas. Horas después abrieron la circulación vehicular cuando una comisión fue atendida por autoridades estatales. Los pobladores se negaron a dar información a medios a la vez que se tornaron violentos para impedir el paso de vehículos automotores por el área. Hacia las 13.30 horas los quejosos comenzaron a retirarse del lugar tras poco menos de tres horas de caos vial y conatos de violencia. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.